Amigos como estan espero que muy bien el dia de hoy les quiero hacer una actualizacion de este video por aqui les voy a dejar en la descripcion este el video anterior donde vimos como hizo la cimentacion quiero que vean nomas ya tenemos todo el mamposteo ya se les dieron sus caras ya se le dio pues el acabado es lo que quiero decir y pues pueden ver por ejemplo pues ya como llevamos aqui las columnas como llevamos los muros de teson la verdad que va super interesante este proceso muchos nos preguntaban oye y si quedan totalmente terminado el muro osea que si no queda espacio entre las pilas me voy a mover para que lo vean pueden ver como esta perfectamente terminado creo que va en la altura osea nomas que se esta manejando es una altura super interesante que les parece este es otro tipo de cimentacion de hecho estas cimentaciones me gustan muchisimo por el tipo de casa porque es una casa que tiene sota no pueden ver aqui los desniveles enmarcados que tenemos la verdad que es un proyecto super padre super interesante gracias a uno de nuestros escritores ya lo habia comentado que nos habia invitado a que le ayudamos a supervisar su casa pues gracias amigo y te mando un saludo este voy a hacer otra toma para que vean como vamos en la parte superior aqui es otro otro nivel que tenemos pueden ver ya nomas la altura pueden ver ahi por ejemplo la proporcion de las personas que tal que se va a excavar pueden ver aqui las columnas estamos en la parte alta se acuerdan estas zapatas que las vimos en el video anterior pueden ver nomas los desniveles lo que les digo lo que implica este trabajo todo el grosor de los muros ustedes lo vieron pues en fin amigos esto es lo que yo les queria enseñar no olviden darle like al video compartirlo y suscribirse vamos por los 20.000 suscriptores muchísimas gracias saludos